Cabo San Lucas palpita hasta muy tarde en la noche Mejor dicho hasta viene entrada a la madrugada Mucho trabajo esta noche Se porta bien la gente en la actualizada La madrugada se puede dar una vuelta por el centro de la ciudad Y entrar a cualquiera de los santos sin mayor incomunidad En el centro hay decenas de lugares con estilos distintos Desde clubes nocturnos hasta hogares temáticos Lo que más se escucha es música electrónica, rock, pop y música La noche termina tranquilamente Y es hora de descansar o de continuar la fiesta en otro lado